Y se baila al ritmo de la cumbia colombiana, díselo Mira nada más que rico Porque llegó la cumbia religiosa Con candela y sabor Porque esta es la cumbia reina Yo le regalé a mi novio un bonito Ecapulario Con la imagen de San Judas De nuevo el emisario Yo le regalé a mi novio un bonito Ecapulario Con la imagen de San Judas De nuevo el emisario Oye Para que no dejes de rezarle los miércoles Y no cobijen de la necesidad Para que no dejes de rezarle los miércoles Y no cobijen de la necesidad Por una que quiero Por la fe que uno tenga en Dios Y si tú le rezo una oración Tú estás seguro de tu concepción Rézale con devoción Que ese es el santo patrón Rézale con devoción Que ese es el santo mayor Llévale en tu pecho Rézale con devoción Rézale con devoción Con devoción mi negra Con devoción Yo le regalé a mi novio un bonito escapulario Como la imagen de San Judas de Neville Emisario Yo le regalé a mi novio un bonito escapulario Como la imagen de San Judas de Neville Emisario Oye mi amor, pa' que no dejen de rezarle los miércoles Y no cobijen de la necesidad Por una fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Tú estás seguro de tu concepción Por una fe que uno tenga en Dios Y si uno le reza una oración Tú estás seguro de tu concepción Rézale con debasión Que ese es el santo patrón Rézale con debasión Que ese es el santo mayor Llévala en tu pecho Pérez Cavularió Llévala en tu pecho Pérez Cavularió Llévala en tu pecho Pérez Cavularió ¡Agua!